Tres rotuladores y dos bolígrafos cuestan unos 70 euros. Si el rotulador cuesta 15 céntimos más que el boli, ¿cuánto cuesta cada uno? Entonces aquí, ¿puedes hacer una tabla o no hacerla? A ver, ¿qué es lo que cuesta X, el rotulador o el boli? ¿A qué le ponemos la X? Al rotulador. Entonces, ¿cuánto cuesta el boli? No, porque nos dice que el rotulador cuesta 15 céntimos más que el boli. O el boli cuesta X menos 15. Bien, mucha gente dice X más 15, ¿no? Porque este cuesta 15 menos que este, este cuesta 15 más que este. ¿Vale? Y ahora, tres rotuladores que costarían 3 por X, más lo que cuestan los bolígrafos, que sería 2 por X menos 15, ¿tiene que ser igual? No. No, porque esto está en céntimos. Tendría que poner eso en céntimos también. Si no, serían unos 70 céntimos. Eso es mentira. 3X más 2 por X, 2X. Menos 2 por 15, 30, igual a 170. El menos 30 pasa sumando. Y 5X igual a 200. Y de ahí X es igual a 200 partido 5, que es 40. ¿Vale? Entonces el rotulador vale 40 céntimos y el boli vale 25 céntimos. Nunca está de más comprobarlo. 3 por 40 más 2 por 25 es 12 más 5. 120 más 50, 170, efectivamente. 170 euros. y que no hay un poder de 20.. E塞ϊradar. Vamos. Vamos. Gracias.